¿Qué pasa con Ariel Basteiro? En Bolivia, de eso vamos a empezar a hablar seguramente, y actualmente presidente del astillero Río Santiago. Ariel, ¿cómo estás? De este lado de la línea estamos Eduardo Bior y Hugo Grullman saludándote. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Bien, bien. Muy bien, muy bien, acá. Bueno, Ariel, bueno, es un día muy especial hoy justamente para hacer la entrevista, y por ahí capaz que podríamos empezar por ahí antes de meternos en otras especialidades, esto también lo es, es la política. Hoy es 11 de agosto y se cumple un año de las PASO. ¿Qué lecturas es de todo este año donde pasó de todo? Sí, en verdad es una fecha que va a quedar obviamente de manera emblemática en la conciencia y en la historia de nuestro país, ya que fue el momento donde el pueblo argentino, después de cuatro terribles años de neoliberalismo, de manera ejemplar, y no tan solo, obviamente reconociendo la jugada maestra de Cristina Fernández de Kirchner, de pararse y proponer por sobre lo que estaba previsto y por lo que en ese momento parecía lo políticamente correcto, digamos, ¿no? Pararse por encima de esas pujas, de las diferencias, y entender que había un objetivo principal que era terminar con Macri, con el neoliberalismo, y que para eso era necesario hacer un llamado de un gran frente electoral que posibilitara terminar con esa situación en el país. Y después reconocer y reivindicar también, aparte de esa jugada maestra, que ese triunfo se fue consolidando con cuatro años de resistencia muy fuerte que tuvo el movimiento popular dentro de Argentina, exponiéndose a muchas de las medidas que el macrismo fue instrumentando e implementando a lo largo de esos cuatro años. Entonces también fue una jugada en conjunto, la jugada electoral y la jugada política de Cristina en pararse por arriba de diputas y de cualquier puja y hacer un llamado a la conformación, hacer un llamado y trabajar para conformar un frente electoral que no quiera a todos los que están dentro del espacio popular, y después la resistencia del pueblo argentino durante los cuatro años del macrismo que posibilitó también que ese frente se pudiese constituir posteriormente. Pensaba en la resistencia del pueblo argentino, que vos decías, pensaba en la resistencia de los pueblos en general, y pensaba en Bolivia, un lugar al que conoces y querés mucho, y pensaba, fueron muchos años de gobierno de Evo Morales, donde luchó claramente contra el neoliberalismo, el tema de cómo el tratamiento que hizo su gobierno en relación a las empresas mineras y ese cambio, el bienestar que generó en el pueblo, en educación, en salud y en otras cuestiones más, sociales, por supuesto. Y cuánto tardó el neoliberalismo para volver a arreciar contra esos derechos sociales, ¿no? ¿Por qué tardó tanto en ese caso y por qué no pudo resistirlo Bolivia? Sí, yo creo que en Bolivia, como en cualquier otra parte del mundo, todo está atado al nivel de acompañamiento popular, ¿no? De sumar masa crítica de un lado y de otro. Evo, estos días lo estuve explicando, incluso en un Zoom que estuvimos con muchos compañeros, ex ministros del gobierno de Evo, algunos asilados, otros exilados en Argentina, otros dando la pelea en las calles. Evo cuando llegó al gobierno en el año 2005, llegó por la primera vez que un presidente llegaba a ser presidente sin tener que pasar por el colegio electoral. Lo habitual y lo normal en la historia de Bolivia era que ningún partido político nunca sumaba más de 25, 26, 28% de los votos y el colegio electoral determinaba después quién era el presidente. Incluso fue presidente en el caso de Pazamora, siendo el tercero en el proceso electoral a la década del 90 y en un acuerdo de cúpulas terminó siendo él el presidente, un acuerdo de los partidos mayoritarios normalmente. Esta vez era la primera vez que alguien llegaba y superaba el 50% de los votos. Evo en la primera elección mordió el 54% de votos y era la primera vez que se imponía sin tener que hacer acuerdos partidarios. Posteriormente, en el año 2010 llegó al 61% y en el año 2015 al 65%, 74%, 75%. Lo cual muestra un nivel de acompañamiento popular y de votos y de estructura que les posibilitaba o no les permitía fundamentalmente a la extrema derecha y al imperialismo animarse a generar condiciones para no reconocer ese mandato popular o por lo menos poner en discusión ese mandato popular. En esta última elección, la del 2019, Evo gana con toda la legalidad, con un 48, 49% contra un 30 y pico, 33, 34, 35% que había llegado a sacar Carlos Mesa. Lo cual le daba un triunfo sin discusión de acuerdo a la constitución boliviana que, como la Argentina, plantea tener diferencias de 10 puntos sobrepasando, en este caso el 50%, se alza con el voto, sino 10 puntos de diferencia. Evo tenía más de 10 puntos de diferencia. Sin embargo, como no llegó, no tenía una mayoría tan abrumadora como la que había tenido en las elecciones anteriores, el imperialismo sí se vio con la fortaleza o con el ímpetu como para desconocer ese proceso electoral. Y así lo hizo, de manera descarada, con total imparcialidad y obviamente comprando los medios de comunicación, teniendo elementos que nunca había tenido antes porque las diferencias antes habían sido abrumadoras y no le daba margen para andar haciendo ningún tipo de operación, que sí lo tuvo en esta última elección del año 2019. Ahí quizás hay que encontrar las causas. El por qué se genera esa oposición es porque las medidas que fue tomando Evo año a año en su gobierno fueron, digamos, radicales si le querés poner un título, pero cada vez más enérgica, más clara, más precisa, más soberana, más independiente para administrar sus riquezas, para administrar su soberanía de manera sin intermediación, sin intervención de ninguna potencia extranjera y ya sea en lo que hizo rico a Bolivia en todos estos años de autonomía para manejar los hidrocarburos, el gas particularmente, en la explotación y la venta al exterior y en los últimos tiempos se le ha tomado mucho, toma mucha importancia la situación con el litio. Bolivia, el litio es un mineral que es el mineral del futuro que tiene mucha importancia en lo que pueda pasar en los próximos años con ese mineral para hacer batería, ya no tan solo de teléfonos o de computadoras, sino de autos, de aviones, de barcos, se convierte eso en un poder exorbitante y tener en cuenta que tanto Bolivia como Argentina y Chile son los únicos países en el mundo, digamos el 95-96% del litio en el mundo está entre estos tres países, entre Argentina, Chile y Bolivia. Y de los tres países, Bolivia tiene el 70% del total. Con lo cual hacia Bolivia, digamos, más autónoma, más independiente, con mayor nivel de riqueza, que obviamente fue el motivo por el cual se termina provocando el golpe. Ahí el imperialismo más vale es que quiere intervenir y quiere tener esa riqueza, esa fuente mineral como propia. Encima habría tenido dos situaciones importantes, llamativas. Una es construir el primer auto eléctrico, eso fue un par de meses antes del golpe y obviamente aparte convocar a conformar un internacional del litio que permitiera fijar el precio y las condiciones de exportación de ese mineral. Con lo cual eso fue elemento suficiente para que el imperialismo preparara y generara las condiciones para el golpe que se dio adelante en el medio de noviembre. Ariel, te saluda Eduardo Bior, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Después, manifestaciones bastante intensas y masivas, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia finalmente parecía que había accedido a negociar sobre la fecha de realización de las elecciones. Recordemos que estaban previstas para ser realizadas en septiembre, las habían postergado a octubre y se produjeron las enormes manifestaciones de la central nobrea boliviana y de las organizaciones populares. ¿En qué estado está en este momento la realización de las elecciones presidenciales? Ahí, obviamente, la derecha encarnada en la golpista Sanina Áñez va a utilizar cualquier situación para evitar que haya elecciones en Bolivia. Obviamente que la pandemia le sirvió hasta el momento como un argumento fuerte para postergarla ya en tres oportunidades. La primera elección, Áñez asumió para gobernar solamente por tres meses y convocar a elecciones. Eso tendría que haber sido en marzo. Con varias idas y venidas, al final, terminaron convocando en mayo. Primero la modificaron a septiembre. Posteriormente de septiembre la llevan ahora el 18 de octubre. Y yo creo que más cerca de la fecha del 18 de octubre será la pandemia o será cualquier otra situación que busquen volver a postergarla. El gobierno de Áñez, la derecha, la extrema derecha, nos llevó adelante un golpe tan sangriento como el que se llevó adelante en noviembre donde provocaron miles de muertes. Hubo dos masacres muy grandes, la de Sencata y la de Zacasa que fueron, Zacaba, perdón, que fue ahí en Cochabamba y cerca de La Paz donde murieron muchos bolivianos. Obviamente hay presos, muchos presos, asilados, exiliados, una persecución política impresionante, no hizo esas barbaridades para entregar el gobierno nuevamente al MAS seis, cuatro, seis, ocho o un año después. Van a tratar de que el gobierno no haya nunca más un gobierno del MAS porque es lo que no quiere la derecha, no es lo que quiere la bolivia blanca y no es lo que quieren los gringos. Fundamentalmente esos son los tres motivos por el cual van a pelear y van a tratar de que no haya futuro gobierno del MAS. Esto hace que el pueblo se haya levantado ante estas negativas del gobierno de Añez a convocar a elecciones. La elección iba a ser ahora se fijó el 18 de octubre, una fecha que yo creo va a tener que está siendo discutida por los movimientos sociales que la necesitan, la quieren, la plantean para mucho antes y para y también digamos los propios partidarios del MAS, el propio Bob Morales, su candidato Lucho Arce estaban planteando que bueno, si era el 18 que saliera a través de una ley, que saliera a través de una medida clara y precisa y que esa elección se llevaba adelante en esa fecha, que hubiera certezas claras y precisas de esa situación. Así que bueno, estamos, hay en este momento un levantamiento popular, hay movilizaciones, hay cortes, hay un paro de la COVID y del sindicato, de los sindicatos mineros, hay un estado de mucha ebullición, de mucha violencia, de mucho enfrentamiento, la policía y el ejército amagando a cortar cualquier tipo de reclamo de la manera más brutal que se le reconoce y se sabe cómo actúan. Así que estamos esperando, estamos en una situación muy complicada Bolivia hoy en día y lamentablemente esperemos que esto se pueda resolver de la manera más pacífica, algo bastante conflictivo porque también por otro lado los movimientos sociales y parte de esos sindicatos mineros ya tampoco refletan o no hay una fuerza de las características que tenía el MAS hace dos, tres, cuatro, diez años atrás, hoy medio que la base no le responde mucho a nadie, digamos, ¿no? Entonces ahí también se encuentra otro de los problemas. Ariel, ¿tuviste alguna información acerca de una reunión que hubo dentro de Núcleo Duro de Yanira Níez este fin de semana en el que inclusive apareció un arma? Es una información que llega, no la tengo chequeada, por eso te lo consulto, que el sábado hubo una reunión de lo que se llama el gabinete cerrado, donde había dos o tres ministros solamente, a la una de la mañana aproximadamente apareció en la sala Branco Marankovic y Arturo Murillo se paró, cuestionó la presencia diciendo que era una reunión cerrada, empezaron a gritarse, Yanira Níez en algún momento se puso a llorar, dijo que quería renunciar, alguien quiso inclusive pegarle, ¿tuviste algo de esto? No, no lo tengo, sé que sí, el sábado había una convocatoria que hizo el gobierno de Áñez a a a a un diálogo que fue muy muy de manera muy tibia recibido por por todas las las autoridades de los partidos políticos que hoy hay en Bolivia y que hay sí, conflictos extremos dentro de la alianza de extrema derecha gobernando, que gobierna Bolivia, hay muchas diferencias porque ahí están la derecha, la extrema derecha y la recontra extrema derecha, hay verdaderos fascistas, verdaderos sectores que participaron como en el caso de este nuevo ministro, ¿no? Markovic, que fue que es hoy ministro de obras públicas, fue el responsable del intento de la división que hubo en 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 Bolivia en lo que fue se conoció como la media luna, ¿no? el conflicto de la media luna que era el intento de dividir a Bolivia en dos, él fue el responsable de ese intento y estuvo exiliado en los últimos 10 o 12 años, llegó un día a Bolivia y al otro día lo nombraron ministro, con lo cual obviamente eso generó conflictos dentro de la propia del propio de los propios sectores que que hoy se comparten o se dividen el poder dentro dentro de Bolivia. Parece parecería que por los vínculos que se conocen que también está jugando un papel muy importante el narcotráfico. Recordemos que el esposo de Yanine Áñez es un político colombiano del partidario del expresidente Álvaro Uribe que ahora cae en desgracia en Colombia y que Branko Marinkovic del Comité de Santa Cruz es descendiente de Croata. El padre llegó a Bolivia después de la Segunda Guerra Mundial con un grupo de Ustachas o sea de los colaboracionistas pronazis de Croacia es un pequeño grupo que en Bolivia tiene mucha fuerza y están estrechamente ligados al narcotráfico como el propietario del diario Página 7 es decir que es uno de los periódicos más importantes de La Paz. ¿Qué papel está jugando ahí el narcotráfico los vínculos los vínculos con las mafias brasileñas colombianas? De todo son los que gobiernan Bolivia Evo lo denunció ya oportunamente con todas las letras como que Bolivia estaba siendo gobernada por el narcotráfico y esto es real desde los vínculos de Áñez y su marido con el narcotráfico hasta cómo se fomentó en estos últimos tiempos lo que Evo reconocido por la propia DEA había sido reconocido como el presidente que en mejores condiciones había trabajado para terminar con la cosecha con el cultivo de coca digamos Bolivia es el país que más avanzó en terminar con esa situación en los últimos tiempos y en verdad digamos esto se ha vuelto atrás en esa situación con respecto a lo que Bolivia volvió a ser lo que era antes de la de Evo un país que era gobernado o era administrado en gran parte por los sectores de la DEA y por los sectores obviamente ligados al narcotráfico es esto es el imperialismo en todas sus formas son los negociados en estos últimos ocho meses nueve meses de gobierno de Áñez se ha visto como en forma permanente todos fueron negociados negociados de la obra pública negociados en el costo y en el valor del gas y de los hidrocarburos que Bolivia exporta habiéndolo bajado cuando en verdad Evo lo único que hizo en todo ese tiempo fue hacerle ganar más divisas al país en el negociado con los respiradores con los propios respiradores que al inicio de la pandemia Bolivia había comprado a España a través del yerno de Áñez que fue el que estuvo involucrado en esa compra respiradores que después no sirvieron porque no eran tomados como como ideales o necesarios para para los cuadros de coronavirus eran unos respiradores que servían o no tenían uso en este caso no podían ser usados en este caso lo cual muestra que todos fueron negociados que llegaron llegaron al gobierno para saquear para hacer negocios personales y esto ya la gente se dio cuenta el pueblo ya lo tiene muy claro y por eso lo va a castigar en las próximas elecciones ya no permitiendo que no gane la elección sino que no participe incluso de lo que se está hablando hoy Ariel me gustaría antes de terminar la nota conversar sobre tu actual actividad como presidente de el astillero Río Santiago y pensaba en los últimos tiempos tuve conversaciones o notas que inclusive hemos hecho aquí mismo en este espacio con gente que por ahí nos hacía algún planteo sumamente interesante en relación a la necesidad de tener una flota mercante argentina nuevamente poder lo que fue la vieja elma posiblemente y algunos algunas personas que conocen de números acerca de esto planteaban que con lo que se con lo que invierte argentina en flete con lo que gasta de flete en dos años podría llegar a tener una flota propia que gasta alrededor de 5 mil millones de dólares anuales ¿cómo lo ve? ¿qué proyecto hay con el astillero? ¿qué análisis hace de esto? a ver yo creo que hay necesidad de replantearse todo lo que es la industria naval la marina mercante la fluvial y obviamente también la industria naval los astilleros es necesario indefectiblemente volver a recuperar flota mercante y flota fluvial si no tenemos flota fluvial y flota mercante muy difícilmente podamos tener industria naval muy difícilmente puedan tener éxitos o trabajo los talleres de automotores en cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires si no hay coches en la calle lo único que se conoce es la bicicleta entonces el problema principal que tenemos es eso si Argentina no tiene barcos propios no tiene barcos de bandera propia muy difícilmente las reparaciones y las construcciones de futuros barcos se hagan en Argentina ya es difícil competir con monstruos como China como Corea que son hoy las potencias de la industria naval para es difícil ya de por sí competir con ellos para que encima el que lo tenga que hacer es un armador chino o coreano la única manera de poder traer trabajo hacia la Argentina es que haya una empresa nacional o por lo menos armadores nacionales que permitan que haya leyes que exijan que esos barcos tienen que ser construidos en el país de hecho lo que hizo grande la industria naval norteamericana es una ley muy proteccionista en ese sentido la mayoría de los países del mundo que tienen flota mercante importante que tienen industria pesquera y que tiene industria naval industria de transporte de combustible lo hacen a partir de leyes muy proteccionistas que reclaman que los barcos se hagan en el país y por lo menos que muchos de ellos tengan bandera argentina de la flota fluvial del río en el río Paraná cuando hace 25 o 30 años el 50% de la flota era argentina hoy solamente queda el 1 o el 2% de barcos navegando sobre el Paraná que sean de bandera argentina el 70% son banderas paraguayas hay un 20% de bandera boliviana y algunos de bandera uruguaya la mayoría son banderas de conveniencia que se le llaman bueno contra eso deberíamos tener legislación que nos permita modificar esta situación lo mismo que lo de la marina mercante que vos bien la explicabas el país pierde 4.000 5.000 millones de dólares al año en flete eso con un 10% de economía con un 1% con un 10% de ese de ese monto en poco tiempo construimos una flota naval una flota mercante propia hay legislación hay muchos proyectos de ley presentados yo presenté en su momento proyectos de ley en ese sentido fui el primero que lo presenté incluso hablando con tu producción en estos días hablamos de la de una ley que se votó esta semana pasada en el parlamento donde permite o posibilita que Argentina tenga derecho hoy sobre las 350 millas marítimas ampliando su plataforma continental bueno esa esa situación también la había presentado por primera vez y fue una ley un proyecto que permitió que Argentina no se distrajera y pudiera hacer las inversiones necesarias para hacer los estudios que posibilitaron posteriormente ganar esa disputa o por lo menos hacer las presentaciones correspondientes en Naciones Unidas quiero decir esto que es necesario imprescindible que un país marítimo como es Argentina con un país que tiene más de 5.000 mucho más si sumamos la Antártida y nuestro Atlántico son otra Argentina más dentro del mar argentino en cantidad y extensión de kilómetros cuadrados y más de 3.000 kilómetros de costa marítima más otros tantos de costa fluvial un país que es marítimo es increíble que no tenga barcos propios navegando por el mundo y barcos propios navegando por sus propios ríos entonces hay que hacer un retanteo fuerte esperemos con este gobierno que ahora casi podemos decir no nos dio tiempo para empezar a pensar y a elaborar y a proyectar en función de estas necesidades porque la pandemia modificó todo pero no me no me sorprende sé que este gobierno atenderá y sabe y ve estas necesidades así que esperemos que prontamente empecemos a discutir ojalá ojalá que se discuta ojalá que se consiga Ariel te mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias por la nota gracias a ustedes y hasta la vuelta Ariel Basteiro bueno fue embajador en Bolivia y actualmente presidente del astillero Río Santiago algo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.